Bueno, vamos a hablarles ahora de una empresa de la que nos sentimos orgullosos. Menos emisiones de CO2, es lo que tienen las botellas de agua de la empresa andaluza a la que vamos ahora. Una empresa a la que está ayudando la Agencia de Promoción Exterior de Andalucía, Extenda, que sigue creciendo, que exporta a más de 40 países, envasan en cartón y decoran las botellas con diseños andaluces, muy andaluces. Vean esto. Agua envasada en cartón. De esta fábrica salen cada hora 17.000 envases como este. Se podría decir, Curro, que soy pioneros. Hasta ahora no se había embotellado agua en cartón. Totalmente. Y sobre todo, aquí lo que estáis viendo es como el resultado del sueño, del proyecto, que era hacer el producto que más se consume, más comprometido con el medio ambiente y además con un agua premium, algo que tampoco se hacía. Acabar con esta imagen, la del agua embotellada en plástico, es el sueño de un empresario malagueño que hace ocho años se propuso cambiar la forma en la que nos hidratamos. Lo último, plasmar los monumentos más emblemáticos de la ciudad en un envase de cartón. La idea era llevar al envase, representar una ciudad, vaya, que en este caso el primer diseño que hicimos fue Málaga. El reto ha sido ilustrar la catedral, la farola, el cenachero, la viznaga, la equitativa. Y así un montón de ciudades. Muchísimas ciudades. Tenemos desde España, París, en Italia tenemos muchísimas ciudades también. Y la verdad es que es maravilloso poder hacer que el envase lo llevas en tu mano. Y es como un souvenir. Totalmente, totalmente. Totalmente. Crecemos a tres dígitos, esto prácticamente en Andalucía no lo hay. Ahora mismo somos una de las cinco multinacionales de más crecimiento de Europa. ¿Y qué tipo de empresas se deciden a personalizar su agua? Bueno, actualmente tenemos más de 1.500 referencias. Mayormente cadena hotelera, luego muchos conciertos, museos, el canal oficina, por ejemplo, porque al final el agua está en todas las mesas. Sofía, ¿y cuánta mercancía sale, por ejemplo, un día como hoy de aquí? Pues mira, un día como hoy, los lunes, es cuando más mercancía sale. Hoy tenemos previsto la salida de cinco trailers. Yo empecé aquí en la planta de envasado. Yo empecé aquí en el 2019 y empecé en producción y posteriormente me dieron la oportunidad de entrar en logística. La evolución de esto es superior, es muy grande, muy grande, estamos creciendo a tope. Este verano ha sido un verano descomunal, la verdad que súper contenta. Y por aquí veo que nos dedicamos, Salva, al mantenimiento. Pues sí, la verdad que sí. Pues son máquinas complicadas, tienen una estructura especial y bueno, la verdad es que hay que saber un poquito de mantenimiento de esto. Pero no empezaste así. No, yo empecé moviendo cajas aquí en la fábrica, empecé como un peón. Y fui escalando puestos poquito a poco hasta que llegué al puesto de mantenimiento, que era lo que a mí me gustaba realmente. ¿Y cómo se trabaja aquí? La verdad que muy bien. Esto para mí es como mi segunda familia. ¿Qué ha supuesto la mano que tiene de Stenda para una empresa como la vuestra? Bueno, Stenda sobre todo y sobre todo al inicio ha supuesto el poder implantarte en otros países. Replicamos el modelo de negocio primeramente en Dominicana por el Japo hotelero que había. Luego Italia, que tenemos una planta en la Toscana, otra en Dominicana como te he dicho, otra en México. Y ahora estamos con Japón y con Brasil. ¿Te imaginaba que esto iba a ser así? ¿Qué va? De hecho, el primer año estuvimos a punto de, como es mi tónica habitual, de fracasar otra vez. 17.000 envases de agua salen de aquí cada hora. Una idea que nació en Málaga y que ya está presente en 40 países. Interesante, ¿verdad?